Gracias. 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 ¿Señor Milton? What is it? You have those, you have to name a society, 14 17 36 bien en la unión 711 por la nueva opción 5 bien, por acreditado señor Milton señor Camilo ya tío, hable, hable hable, pide ya está bien, ya está abierto, hable señor Sabelo buenas tardes, mi nombre es Camilo Orlando Sabel de Aguaya con DNI 21 44 35 39 con domicilio en Quirón, este Arica, provincia de Palinacochas, distrito Coracora señor Pablo señor Pablo señor Pablo bien, al parecer creo que no se encuentra sin embargo, a través de la que está su defensa técnica su derecho se encuentra garantizado vamos a seguir al señor especialista de audiencias nos indique si hay escritos pendientes a dar cuenta no está buenas tardes señor magistrado vamos a hablar con el más presente para dar cuenta señor magistrado no se encuentra escritos pendientes por resolver bien doctor atendiendo a que conforme se tiene de la sesión anterior vamos a dar por instalada la presente sesión y vamos a continuar con la actuación probatoria que se viene efectuando en el presente proceso conforme se tiene del acta de sesión anterior al día de la fecha estaría pendiente la declaración de dos testigos bien, empezaríamos con a ver, Mariela Mariela y al parecer no se encuentra señor Ingen Fronso buenas tardes muy buenas tardes a ver, le vamos a pedir por favor encienda su cámara a efectos de poder acreditarle a ver, indícanos sus datos completos por favor buenas tardes señor magistrado mi nombre es Ildifón Sandía Velasco con DNI 2184-1836 domiciliado en la anexa de Chacoya distrito de Ticrapo provincia Castillo y Reina nos puede indicar su religión católicos señor magistrado bien usted tiene algún grado de amistad en la amistad con Díaz Milton y Ancari Camilo Orlando Saavedra Guaya Pablo Alex Ceballos y Piana al señor Milton no lo conozco señor magistrado a las otras personas si lo conocí en obra señor magistrado bien conforme usted ha indicado que profesa la religión católica a ver levante la mano derecha usted jura por Dios decir la verdad respecto a lo que se le va a preguntar el día de la fecha si jura se le exhorta que usted diga la verdad en caso usted falte a la verdad se va a remitir copias a la fiscalía donde usted reside después de que se le inicie investigación por el delito de falso testimonio la declaración es personal y en todo momento en caso hay fallas en la transmisión de la información donde usted se encuentra vamos a autorizar a que usted apague la cámara en caso no haya ninguna dificultad va a ser con la cámara prendida ¿ya? ya señor cuando usted escucha la palabra objeción no responda la pregunta ¿correcto? correcto señor magistrado bien vamos a conceder al ministerio público a efectos de que formule sus preguntas tiene le vamos a otorgar como este caso ya lo han dicho las defensas técnicas en su caso bien delicado vamos a otorgarle las partes seis minutos en ese sentido por favor vamos a pedir que se entren sus preguntas y midan su tiempo ¿ya? para no tener ninguna dificultad ya doctor y público por favor sínese para que así convocado el señor Idilfonso Andía Velasco ya que conforme se tiene el auto de enjuiciamiento este habría sido admitido a efectos de que señale quien declarará si ingresó las 12.000 bolsas de cemento a la obra la misma que ha sido pagada con los comprobantes de pago 46.97 46 48.12 y 51.88 ese es el extremo para el cual ha sido admitido dicho testigo en ese sentido el ministerio público tiene cinco minutos está empezando 14.46 inicio doctor a ver señor magistrado previamente pediría que sea un tiempo adicional atendiendo que yo no soy responsable del caso señor por favor doctor ¿cuál es el extremo que va a declarar respecto a qué es lo que usted va a hacer las preguntas doctor? sí, sí, sí doctor sí lo tengo claro acá el pedido de la acusación ya en ese sentido doctor vamos a ver que adicionalmente se le va a atorgar dos minutos más doctor a las partes de igual manera ya iniciamos a ver señor Edelfonso ¿cómo está usted? muy buenas tardes ¿me logra escuchar bien? sí lo escucho doctor a ver díganos de manera muy puntual por favor usted ¿trabajó usted para la obra mejoramiento de la calidad del servicio educativo en la institución educativa San Cristóbal en la localidad de Huachos del distrito de Huachos de la provincia de Castro Virreina? sí, trabajé doctor ¿trabajó usted? ¿recuerda más o menos en qué año? del 2016 del 2016 díganos ¿qué cargo ocupó usted en esa obra? estaba como almacenero doctor desde que se inició la obra del mes de no recuerdo bien del mes de después de Fiesta Patria fue la primera semana de agosto todo lo vacías ¿por qué tiempo trabajó usted ahí? de ahí trabajé hasta el mes de hasta mediados del mes de mayo del 2017 doctor correcto díganos y dentro de sus funciones solamente usted se dedicó como almacenero o asumió otras funciones más nada más estaba como almacenero más doctor como almacenero no más pues al final cuando entré el nuevo residente estuve como pion ya trabajé un par de semanas así nomás también ¿y quién era el nuevo residente? el ¿cómo se llamaba? no recuerdo bien el nombre Ceballos ¿cómo se llama este? ¿Mablo Ceballos? ¿Tipiana? no, no, no él era el primero después vino otro residente de Huancayo creo a ver díganos cuando usted trabajó como almacenero cuando usted me dice ¿trabajaba con usted el señor Camilo Saavedra Guaya Pablo Ceballos ¿Tipiana? sí sí doctor él era el supervisor de obra correcto ¿quién le contrata a usted como almacenero? yo fui por por intermedio del doctor Aquiles Colquepisco que era jefe de la subregión de la provincia de Castribirreina y cuando usted era como almacenero usted tenía la función de recibir qué tipo de bienes ¿recuerda? los materiales que entraba para la obra ingeniero ¿pero qué tipo de bienes? pues díganos ¿qué materiales? cuestión de fierros cemento agregados ya por ejemplo en el caso de cementos ¿qué persona era el encargado de llevar los cementos para que usted reciba? los cementos venían pues en bolquetes a veces en camiones doctor ¿qué personas venían señor? le estoy diciendo ¿qué persona le traía? nada más mandaba con el con el chofer en el bolquete doctor ¿recuerda algún nombre? no recuerdo el chofer el nombre no recuerda ¿recuerda usted la cantidad de las bolsas de cemento que recibió usted? por bolquete tenía 500 bolsas 500 bolsas si recuerdo bien algo así ingeniero y en todo caso para esta obra mejoramiento que usted trabajó desde agosto 2016 ¿recuerda usted la cantidad de cementos aproximado de lo que usted ha podido recibir? en total doctor ¿si? y hasta diciembre recuerdo algo de 11 o 12 mil bolsas de cemento entró doctor ¿cuándo me dijo? 11 o 12 mil si díganos ¿y quién le hacía entrega de eso? ¿en algún momento para la entrega de esto participaba algún residente o supervisor de obra? no recuerdo bien doctor a veces nada más venía el chofer y traía un papel constancia en los primeros viajes que vino nomás uno se firmaba y uno se quedaba conmigo y otro se llevaba el chofer díganos está bien díganos si tanto el residente o el supervisor de obra supervisaba o verificaba que estos materiales de cementos ingresaran a la obra si supervisaban doctor ¿quién los dos? el señor Ceballos y el señor Osabel a veces cuando estaba el residente a veces también el supervisor de obra correcto díganos usted trabajó o recibió algún tipo de pago como almacenero o como oficial de obra también no 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 doctor yo entré ahí en la obra pero sin contrato nada más como me pagaban como oficial en obra ya nada más eso ¿a petición de quién era ese pago? ¿cómo dice doctor? ¿quién pedía que le pague a usted como oficial y no como almacenero? ahí en acuerdo con el residente con el supervisor doctor ahora díganos respecto a la cantidad de 11.000 y 12.000 bolsas de cemento ¿usted ha encontrado algún tipo de irregularidad en la recepción para almacenar estos materiales? irregular no doctor no recuerdo ninguna de esas o sea me refiero a una cantidad exacta de lo que aparece en documentos y de lo que aparece en físico de la recepción no he visto doctor usted ha declarado señor ante la fiscalía ¿recuerda usted? anteriormente sí doctor sí sí ¿recuerda usted lo que le hemos preguntado ahí la cantidad de recepción de documentos de cementos? sí recuerdo doctor le dije 12.000 bolsas le dije último ¿usted dijo 12.000 bolsas? sí señor magistrado en todo caso pido lectura lo voy a refrescar señor ya ya doctor para que usted pueda recordar a ver ¿en qué parte usted está identificando? para que se refresque en memoria la pregunta número 8 ya doctor a ver ¿tiene a la mano doctor usted? sí ¿lo puedo leer doctor? ya doctor escúchenme señor le voy a leer su declaración parte de su declaración usted ha prestado declaración el 7 de mayo del 2018 a las 11 y 30 de la mañana ante el señor fiscal Andrés Astovil Cachipana y dice mire pregunta número 8 digo usted ¿tienes conocimiento qué cantidad de bolsa de cemento ingresaron a la obra antes mencionada hasta el momento que dejó de elaborar como tal en la obra usted dijo fue un aproximado de 5.000 a 6.000 bolsas de cemento que llegaron a ingresar a la obra y en cada viaje que traían el proveedor me entregaban una guía de remisión en la cual señalaban la cantidad de cemento que ingresaban a la obra así mismo mi persona verificaba y contabilizaba conjuntamente con el ingeniero de seguridad de nombre Javier Caro Colquepisco quien era personal de seguridad de la obra el cemento que llegaba a la obra en algunas oportunidades cuando se encontraba ausente en la obra el ingeniero de seguridad de nombre Javier Caro Colquepisco era quien recibía los materiales y después me entregaba las guías de remisión luego de ello entregaba todas las guías de remisión al asistente técnico Yersinio para que pase al cuaderno de obra y haga el rellenado en el vincar ¿me escuchó perfectamente señor Hildelfonso? si doctor lo escuché ahora que usted me dice que no recuerda muy bien que era 11.000 y 12.000 ¿cuánto realmente era? mucha doctor la verdad la verdad pero eso ha sido doctor ¿en qué año me dice? esto dice acá desde el inicio hasta que usted deja de trabajar usted nos ha dicho que trabajó trabajó desde julio o agosto 2016 hasta mayo del 2017 y la pregunta es durante su permanencia hasta que usted deje de trabajar mayo 10 del año 2017 usted respondió que recibió entre 5.000 a 6.000 bolsas de cemento mucha doctor la verdad no en todo caso yo le pido que su despacho por favor le exhorte si que declaren falso incurre en el delito de falso testimonio doctor al parecer creo que me ha escuchado doctor al inicio se le recomendaba al señor que en caso el juzgado advierta acceder en su declaración se va a rentir las copias debidas a la fiscalía donde reside ya se le ha indicado doctor tiene un minuto doctor para que concluya en todo caso le pido que le exhorte nuevamente porque objeción la fiscalía no podría ser de situación como lo viene haciendo señor magistrado tanto más que el juicio anterior ya declaró doctor doctor está bien doctor continué tiene un minuto para que concluya ya el señor sabe el señor el infonso ya sabe que está imposible bajo juramento continué otro díganos señor el infonso para que usted declare en este momento usted ha recibido algún tipo de llamada conversaciones o por cualquier otro medio por parte de los implicados en este caso que se está investigando porque se ha perdido o faltan varias bolsas de cemento no no he recibido doctor no recuerdo no recuerdo entonces díganos por qué dijo usted en la fiscalía cinco mil y seis mil bolsas de cemento ahora dice usted once mil a doce mil eso tampoco recuerdo doctor la verdad la memoria se me ha ido como son varios años ya díganos usted padece de algún mal señor tiene usted alguna enfermedad de repente que le afecta recordar se olvida algo tiene algo de eso por intermedio del COVID de repente a las escuelas me ha quedado doctor porque estuve fuerte mal yo le pregunto si usted tiene yo le digo de repente tiene usted alguna enfermedad ahorita o no objeción magistrado ya respondió doctor concluyó se me ha conseguido diez minutos yo pido en todo caso que se me extienda más yo no soy responsable del caso señor juez se le ha extendido inclusive hemos estado dando cuatro minutos se le ha extendido correcto correcto doctor sí muchísimas gracias señor prestigio qué tal cómo está muy buenas tardes le voy a hacer una pregunta sencilla usted trabajó hasta mayo del dos mil diecisiete según lo que le respondió el fiscal cierto sí hasta mediados de mayo como almacenero sí doctor y usted recibió el cemento en varios momentos cierto en varios momentos la pregunta es sencilla después del mes de diciembre del año dos mil dieciséis usted todavía recibió cementos enero febrero marzo el dos mil diecisiete se recibió cemento no recuerdo bien doctor en enero creo que recibí en enero no recuerdo bien la verdad va a decir doctor sí ya usted realizó algún documento en el cual dio cuenta de la forma en la que se recepcionó el cemento un informe o algo parecido no recuerdo doctor no recuerda perfecto cuando usted brindó su declaración a nivel fiscal usted mintió por eso le pregunto o sea usted cuando dio su declaración ante el ministerio público usted faltó a la verdad esa fecha no le podría decir que ha sido mentido o dicho la verdad doctor doctor Walter disculpe que le corte las preguntas tienen que ser en base para que ha sido postulada la pregunta que se ha mentido normalmente creo que no viene al caso me ayuda a esclarecer los hechos doctor por favor con todo el respeto del momento en el interrogatorio también pueden incorporarse preguntas de credibilidad al testigo y esta pregunta tiene que ser bien señor testigo la última pregunta a la fecha usted dice que no recuerda varios puntos de los hechos cierto si doctor a la fecha de su declaración en la fiscalía al ser antes en el tiempo me imagino que se recordaba mejor las cosas cierto claro que el tiempo siempre estaba fresco perfecto una más preguntas muchísimas gracias gracias doctor gracias bien doctor no sirve mismo término de la fiscalía pero estamos anotando el tiempo muchas gracias señor ilifonso muy buenas tardes saludos a la boda y en cargo buenas tardes doctor buenas tardes a ver usted sabe manejar computadora en absoluto doctor inclusive ahorita también me estoy olvidando en esto de para salir así en este correcto y si usted no sabe manejar computadora como así usted ha realizado un informe informe 001 guión 2017 dirigido al señor Yersinio objeción señor magistrado la defensa está incorporando información que el testigo no ha dicho yo le he preguntado si ha hecho algún documento y yo no recuerdo la pregunta sería inválida señor magistrado no recuerdo doctor y ahora le estoy haciendo recordar señor magistrado no le está haciendo recordar señor magistrado está incorporando información que el testigo no ha dicho esa es una mala práctica en el interrogatorio doctor Ulisar usted tiene que ser sobre las técnicas de contrainterrogatorio doctor y si no sé respecto a lo que ha preguntado y en ningún momento conforme se ha dado lectura para que ha sido convocado el señor ha hecho mención o se hace mención respecto a algún documento que habría emitido el testigo doctor señor magistrado me permite por favor eso era efecto de que en efecto el señor era almacenero y como tal ha emitido un informe doctor de acuerdo el impreso de los cementos doctor de acuerdo al auto de juiciamiento se ha dado lectura para que el señor está viniendo a declarar y si no hace respecto a eso doctor al parecer usted estaría incorporando información doctor pero creo que usted tiene las técnicas necesarias de contrainterrogatorio que las va a efectuar y va a continuar con su interrogatorio señor el ingreso de las bolsas de cemento de qué manera registraba podría precisarnos como le digo a veces como se llama mayormente cuando venía la bolsa de cemento controlada ahí pues cuando me entregamos con su guía de remisión ¿no? y nuevamente yo lo informaba al asentio del técnico porque daba su informe así era doctor correcto pero mi pregunta era si usted registraba realizaba algún apunte del impreso un cuaderno donde yo anotaba la entrada y salida de los materiales donde estaba el cemento todo eso doctor correcto ese cuaderno quienes manejaban es decir quienes lo tenían quienes tenían acceso a ese cuaderno ahí lo tenía acceso lo que estaban en obra los jefes doctor como era el asistente técnico ahí estaba el supervisor correcto ese cuaderno cuando usted dejó de elaborar ¿a quién lo ha entregado? recuerdo que me pidió el nuevo residente que fue doctor yo lo entregué a él correcto al mes de diciembre del año dos mil dieciséis ¿recuerda usted cuántas bolsas de ingreso habrían ingresado a la obra? sí doctor por eso le digo pero entró 12 mil voces de sementa doctor porque ahí estaba en mi cuadernito tenía algo anotado todo doctor bien no más magistrado muchas gracias gracias señor Vitefons doctor Wilfredo Quisper igual término del ministerio público gracias señor magistrado buenas tardes señora en día a ver la primera pregunta es explique qué tipo de estudios tiene usted como dice doctor no lo escuché ¿cuáles son los estudios que tiene grado de instrucción? quinto año de secundaria doctor correcto antes de trabajar como almacenero en la obra usted tenía experiencia anterior como almacenero no fue la primera vez que trabajé en obra doctor no tuve ninguna experiencia aparte alguien le enseñó le explicó cuáles eran las labores que tenía que hacer como almacener no no doctor no no ya explique por favor cómo es el proceso de usted del almacén específicamente del cemento o sea llegaba el cemento le entregaban algún documento otro documento explique con detalle por favor cómo era el proceso ya mire doctor al principio cuando recién entró la bolsa de cemento el chofer me traía un papel donde decía constancia constancia de entrega me decía entonces yo lo firmaba ahí un papel un documento y el otro se llevaba el chofer pero es como le estaba diciendo antes fue los primeros como dos semanas después porque eso lo hacían así porque no el proveedor no tenía ese contrato y después de ahí ya venía con la guía de remisión doctor ya correcto ahora este usted puede señalar quién era el proveedor de cemento según creo que el señor chaquín no recuerdo de ese el proveedor de cemento doctor no ya correcto ya usted realizaba algún tipo de informe para quién lo entregaba su informe sobre digamos el ingreso y salida de cemento no ya eso lo entregaba al asistente técnico mayormente doctor ese informe lo entregaba de forma verbal por escrito tipo de computadora como lo hacía no nada o sea que yo lo entregaba nada más cuando estaba en el cuaderno las entradas y salidas de los materiales donde estaba el cemento todo eso doctor porque yo lo entregaba cada fin de semana para que el asistente técnico haga su informe para que presenta la gerencia de Castillo y Reina usted entregaba ese informe o sea con su cuaderno o con un papel con un no sé escrito a mano escrito a computadora el mismo cuaderno lo entregaba doctor y el asistente pues ahí copiaba y después le entregaba nuevamente el cuaderno ya correcto ahora con relación al al señor este el nuevo residente de obra usted le presentó un informe verbal escrito como le presentó no le presenté ningún informe doctor nada más él me pidió mi cuaderno nomás y ya pues ya no me entregó ya alguna vez usted presentó un informe por escrito no doctor no 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 he presentado ninguna vez ningún informe ya cuando ingresa el nuevo residente tenía había cemento en la obra si había doctor de acuerdo que había más o menos como 300 bolsas pero después vino el nuevo residente recuerdo que hicieron dos escaleras nuevo residente trajo más o menos cuatro personales de huancayo dijeron ese era en el mes de mediados de abril me hicieron dos escaleras porque la obra anteriormente por motivo de la lluvia había sido paralizado doctor no había no trabajaron la gente del sitio ¿no? debido a que se paralizó la obra por motivos de la lluvia doctor por motivos ya correcto ya usted tiene conocimiento del muro de contención de concreto si se ejecutó o no señor magistrado está por fuera del debate de la materia de su declaración ok doctor doctor conforme hemos dicho las partes doctor tiene que seguirse para que ha sido convocado el castillo doctor en ningún momento ninguna de las partes que han intervenido respecto de hacer su pregunta respecto a lo que usted quiere preguntar doctor por favor reformule su pregunta doctor bueno que quede constancia que el señor ya respondió su magistrado sigo la pregunta doctor al margen de todo respondido se le está exhortando a que usted formule las preguntas conforme para que ha sido convocado el señor y respecto a lo que ha preguntado el ministerio público doctor por favor correcto señor Andía podría usted explicar cuánto es el tiempo cuánto dura un cemento la bolsa de cemento qué tiempo dura un cemento doctor no me refiero a qué tiempo de validez tiene el cemento no lo entiendo doctor señor este no responde doctor doctor esa es una pregunta doctor no van al caso doctor por favor doctor señor magistrado es que no no debajo tanto por ahí sino que es un tema de tiempo de vida o sea todos los materiales no 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 calidad de perito él es testigo doctor respecto a lo que se ha indicado al inicio se ha leído para qué está siendo convocado no es que puede haber esa información que usted requiere doctor señor andía durante el tiempo que usted laboró como almacenero hubo algún tipo de pérdida de cemento no doctor no 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 ya ahora este usted trabajó en la obra usted dice hasta mayo usted lo retira lo sacan de la obra o es que renuncia después de esa salida no no doctor este justo como vino el nuevo residente ya me me sacó como me sacó como ya no era mazano no nada más como me dijo no era su gente de confiados o algo así me dijo y puso otro mazano ya que trajo de huacay doctor pero si trabajé dos semanas como peón el nuevo residente de obra le solicitó a usted o le o le hizo alguna observación con relación a los cementos le hizo alguna observación no recuerdo doctor ya correcto muchas gracias señora el día concluido el directo a ver a ver señor Ilefonso aclárenos unas cositas a partir de las últimas preguntas que usted ha respondido díganos usted firmó o no firmó algún tipo de informe respecto del cemento informe doctor como le estaba diciendo el único que firmé fue un documento cuando ya me estaba viniendo de la colera de huachos me estaba viniendo ya me estaba retirando justo ya vino un residente yo no recuerdo bien el asistente técnico me dijo tiene que firmar este documento y justo el carro salía doctor ya no no lo pude ni leer la firme nomás doctor la verdad ese fue mi error también firmarlo así doctor ese sí recuerdo usted entonces usted firmó solamente un informe de cuyo contenido no sabe de qué era no doctor porque no lo leí pues el tiempo salía ya ya no me dio tiempo ya díganos cuántos informes usted ha firmado solamente eso u otros informes más eso no fue el acuerdo doctor nada más otro no 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 eso no díganos usted sobre ese la firma de ese informe así usted lo ha declarado ante la fiscalía no recuerdo doctor díganos y su informe tenía el sello de usted no 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 doctor no 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 señor magistrado en todo caso le pido refresco de memoria voy a leer las interrogantes 10 y 11 señor juez si me autoriza señor juez a ver escúcheme señor y de la pregunta número 10 de su declaración anterior pregunta diga usted es su firma y pos firma en la que aparece en el documento denominado ingreso de cemento al almacén con guía de 15 de mayo 2017 el mismo que se le pone a la vista y obra a folios 87 de la carpeta fiscal respuesta si es mi firma y pos firma en la que aparece en dicho documento pregunta número 11 diga usted es su firma y pos firma en la que aparece en el documento denominado ingreso de cemento al almacén con constancia de control interno del 15 de mayo 2017 el mismo que se le pone a la vista y obra a folios 87 de la carpeta fiscal respuesta si es mi firma y pos firma en la que aparece en dicho documento y cuando dice pos firma se entiende que es un sello que seguro usted manejaba por eso le recordaba si usted llevaba su sello o no para que firme ese documento claro si doctor ahora que recuerde si ha sido si doctor claro si correcto díganos en todo caso ahí explicaba la cantidad de cemento recuerda o no recuerda no recuerdo doctor bien aclárenme si quien le trajo ese informe dijo no lo escuchó bien no recuerdo bien doctor quien me dio fue el mismo residente o fue el asistente técnico doctor cuando dice residente de quien es el nuevo residente nombre no recuerda como se llama no recuerdo doctor pero era ya correcto correcto yo magistrado considero suficiente muchas gracias bien doctor señor sin preguntas doctor respecto a lo que ha preguntado el ministerio público sin preguntas doctor 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 un ratito señor andía pregunta el nuevo residente de la obra se llamaba Alex él fue el que entregó el informe que usted firmó no recuerdo bien doctor si ha sido él o fue el asistente técnico el asistente técnico su nombre era Bersinio Javier Javier Rojas si doctor ya ese documento que usted firmó estaba escrito a mano o sea por computadora no recuerdo doctor eso sí no recuerdo si era computadora usted no elaboró ese documento no lo elaboré yo doctor lo elaboraron ellos mismo eso sí muchas gracias señora andía ok doctor mi nombre de la región preguntas ninguna de mi parte doctor usted ha indicado que ha trabajado desde el inicio de la obra pero ha habido solamente un determinado tiempo cuánto tiempo usted ha trabajado en esa obra como le digo en el mes de agosto hasta el estuve hasta fines de diciembre después ahí quedé como guardián porque empezó la lluvia la verdad hasta el mes de abril estaba doctor después de ahí vino un nuevo residente ya pues trabajamos hasta el mes de mayo pues usted y conforme indicado de acuerdo a su respuesta usted indica que habría ingresado 12.000 bolsas aproximadamente ¿no? aproximadamente la labor que venía efectuando ya que indica que ha estado como guardián como peón usted en algún momento ha podido advertir que se ha hecho canje de materiales ha sido a eso escuché de verdad necesito recordar como hicieron el mismo hicieron un número de contención sí le escuché hablar a los chicos haciendo un canje de materiales porque para el muro vinieron maderas materiales maderas estrupeyes alambres clavos cinchos de seguridad no recuerdo más otro pero dijeron que era un canje de materiales ese canje de materiales ¿con qué es lo que se estaba cambiando? ¿con cemento le dijeron creo doctor no sé ¿y quién es el que usted le ha indicado o de quién ha escuchado que había canje de materiales respecto a los cementos? no 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 con cemento no doctor disculpe disculpe no sé pero si escuché había canje de materiales pero no sé si se ha sido con cemento no sé doctor ¿usted en algún momento sabe cuánta cantidad de cemento se iba a utilizar en esa hora? no 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 doctor no sé la verdad no sé bien hemos concluido con su declaración señor y le agradecemos bastante muy buenas tardes puede desconectarse incorporamos el presente examen al presente proceso vamos a pedir al señor especialista de audiencias los efectos de que se comunique con el siguiente testigo creo que es el señor Gregorio con la señora María María hacemos una pausa de dos minutos gracias gracias señora María muy buenas tardes por favor encienda su cámara y su audio buenas tardes señor magistrado disculpen no logro escucharlo bien podría hablarme por favor encienda su cámara y su audio por favor señor magistrado voy a volverme a salir y voy a volver a entrar porque no se lo está escuchando bien por favor ok buenas tardes señor magistrado datos completos ok mariela valladolid quispe dni 43 76 51 78 avenida andrés abelino cáceres número 1678 buen cabelito nos puede indicar que es religión profesa perdón que es religión profesa haya católica señor 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 magistrado ok usted tiene algún grado de amistad y amistad con camilo orlando sabera vallana no ninguna señor magistrado bien bien a ver levante la mano derecha atendiendo que usted ha indicado que profesa la religión católica usted jura por dios decir la verdad respecto a lo que se le va a preguntar en día de la fecha si juro bien baja la mano en caso el juzgado penal colegiado advirtiera que usted está faltando a la verdad se va a remitir copias a la fiscalía donde usted recibe a efectos de que se le inicie investigación por el delito de falso testimonio por eso se le exhorta a que diga la verdad más aún teniendo en cuenta que está en juramento ya no debe haber ninguna persona a su costado y cuando usted escucha la palabra objeción no responda a la pregunta estamos un momentito señor magistrado mi bebita le voy a encargar entonces un momentito por favor vamos a hacer un minuto efectos de que conforme advierte al parecer estaría al cuidado de su bebé un momento a ver ya señor magistrado por favor llévalo a la beba arriba a favor ya a ver que tal ya 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 Ok, bien, vamos a indicar para qué ha sido convocada la testigo. Atendiendo el acto de enjuiciamiento, la testigo ha sido convocada a efectos de que de que ahora se han ingresado las 12.000 bolsas de cemento a la obra, la misma que habría sido pagada con los comprobantes de pago 46.97, 48.12 y 51.8. El Ministerio Público tiene sus seis minutos para que interroga a la testigo. Continúo, doctor. Muchas gracias, doctor. Señora Mariela, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Me lo va a escuchar bien? Sí, la escucho bien. Muy buenas tardes. Díganos de manera muy puntual, ¿usted trabajó para la obra Mejoramiento de la Calidad del Servicio Educativo de la Estitución Educativa San Cristóbal en la localidad de Huachos, de la provincia de Castro Virreina? Sí, trabajé. Díganos, ¿desde cuándo a cuándo trabajó más o menos? Bueno, mis servicios se trataron más o menos en agosto del año 2016. Fue el 29 de agosto. Mi contrato terminó el 5 de mayo, perdón, del 2017, pero como se había paralizado la obra, yo estuve ahí laborando hasta mayo del 2016, un mes a lo mejor. Correcto. Correcto. Díganos, ¿y qué cargo desempeñó usted? Asistente administrativo. ¿Y qué funciones propiamente, pues? Mis funciones eran revisar los informes de conformidad después de la autorización del residente y supervisor. ¿Informes de qué? ¿Perdón? ¿Informes de conformidad? De los materiales que llegaron a obra. ¿Y quién le daba ese informe de conformidad? Mira, yo lo revisaba, lo redactaba y lo firmaba el residente y supervisor para poder aquí entregar a la subgerencia para que sea el respectivo pago. Decía el informe de conformidad, apuntando lo que era la factura, la pecosa que lo realizaba en este caso el almacenero de la subgerencia de Cuestro Moreno. Y díganos, ¿y quién, qué recuerda usted? ¿Quién era la persona, el almacenero, el residente y el supervisor? ¿Recuerda los nombres? Sí, el residente era el ingeniero Pablo Estadano, el supervisor el ingeniero Camilo, el almacenero era el señor, bueno, personalmente una vez nomás le llegué a conocer el señor Alvino. ¿Alvino? Andía, 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 el apellido no me sé, es que me acuerdo el nombre, Andía, pero... Díganos, ¿y quién era la persona del arquitecto Alex Pérez de la Torre? El arquitecto Alex llegó a ser el residente después de que ya no fue residente, el residente de obra, luego del ingeniero Pablo Estadano. ¿Con él conversó sobre algún tipo de entrega de materiales, de cemento, por ejemplo? El arquitecto, cuando entró, un día me llamó, primero me interrogó, ¿no? Me dijo que si sabía algo de las bolsas de cemento, que si se había pagado todo, y yo le dije yo, no voy a otra, pero yo decía las conformidades hasta acá, y de acuerdo a las facturas se ha ido pagando lo que son las bolsas de cemento, me dijo así. Eso fue donde yo, y ahí donde fue el arquitecto que me solicitó que entregue un informe con las guías, adjuntando las guías de remisión, adjuntando las órdenes de compra, y yo presenté un informe adjuntando todos esos documentos. Correcto. Díganos, ¿usted recuerda haber brindado su declaración ante la Fiscalía sobre estos hechos, más o menos el 22 de a marzo del 2018? Sí, sí fue en el año, en el 2018. Díganos, en todo caso, sobre eso, entrega de cemento, ¿qué nos puede referir de los 12 mil bolsas de cemento? ¿Sabe usted, tomó conocimiento algo de eso? Bueno, doctor, en mi caso, como le vuelvo a manifestar, yo no iba a obra, yo trabajaba en el mismo Castro Virreina, teníamos una oficina aparte de la subgerencia, que era el gerente nomás de la subgerencia de Castro Virreina. A mí, este, me hacían llegar la pecosa, que era el almacenero de la subgerencia, porque él se encargaba de ser la pecosa, y de acuerdo a esa pecosa, yo realizaba el informe de conformidad de pago, adjuntando lo que eran las facturas. Bueno, con las facturas, todo ya me hacían llegar ya, este, para yo realizar el informe, ¿no? Y ahí se les entregaba al residente y al supervisor, que en esas fechas eran el ingeniero Pablo y el ingeniero Camilo, para que lo puedan firmar. Y yo lo presentaba ahí a la oficina de infraestructura, para que le siga su respectivo pago. Ya, pero, está bien, pero cuando usted me refiere que el arquitecto nuevo, Alex Pérez de la Torre, él fue nuevo residente, ¿cuándo entra a trabajar como nuevo residente? Después de la paralización de obra, si no me equivoco, me va a disculpar que no me acuerde bien, pero fue, creo, después de la paralización, o en la paralización de obra fue que entró, porque ahí fue donde me preguntó. ¿Pero cuándo fue la paralización? Pues no sabemos cuándo. En el mes de... Usted trabajó hasta mayo del 2017, más o menos. A partir de ahí, recuerde, a ver. A partir, ahora sí, del mes de enero, en temporada de lluvia, cuando era enero. Pero usted nos dice ahora, de que él te dijo, te pide un informe, y usted le hace un informe. Sí, yo hice el informe, y ahí es donde me di cuenta también que tenía que ingresar 12 bolsas, y yo cuando pedí las guías de remisión, porque fue con el arquitecto, este, Alex, que fuimos a Huachos. Me llevó a Huachos a la obra, para yo poder pedir lo que son las guías de remisión al almacenero, al señor Andía. Y el señor Andía ahí me manifestó que no tenía todas las guías, y que se lo había llevado el supervisor, o el ingeniero, creo, no recuerdo bien, pero se lo había llevado. Y, este, yo hice, con lo que tenía nomás, hice mi informe, y de acuerdo, sacando ahí, este, me di cuenta que tampoco había llegado casi todas las bolsas, algo de 7,000, algo así, y bolsas nomás llegaron ahí. Con eso fue mi informe que yo hice detallando, juntando las copias de las guías. Ah, entonces, usted hace un informe de lo que usted constata, que faltaba 7,000. Eh, no, se adquirieron 7,000, se habían adquirido 7,000, creo, ajá, algo así creo que se habían adquirido 7,000 bolsas. Usted cuando hace su informe, no consigna faltante, solamente consigna lo que usted indica, o aclare eso, a ver. Eh, no, yo cuando hice el informe, yo me basé al informe de compra, de compra, este, hice, este, el informe, adjuntando lo que son las órdenes de compra, de solicitando a la oficina o a la subgerencia de Castro Virreina. Y ahí también el arquitecto, Alex, me dijo que lo detalle, adjuntando lo que son las guías que había llegado a obra. También adjunté esas guías, pero no estaban completas esas guías de remisión. No, por eso, lo que yo le pregunto es, ¿usted cuando hace ese informe, consigna o no consigna faltantes de cemento? Esa es la pregunta. Eh, tengo. ¿Lo recuerdo o no recuerdo? A ver, un momentito, a ver, sí creo que no tenía, tenía. No recuerdo bien, me voy a disculpar, doctora. Correcto, no recuerdo. No, no recuerdo bien. Díganos, díganos, díganos usted, cuando usted conversó con el ingeniero Alex Pérez de la Torre, él le informó a usted que había, no había llegado una cantidad determinada de cemento. Sí, me dijo que no había llegado todas las bolsas de cemento, me dijo, por eso es que me pidió el informe. Ah, correcto. ¿No te precisó qué cantidad faltaba? No, no me dijo, no me dijo, no me manifestó exactamente un monto exacto, no me dijo. Pero se refería, del total de 12 mil bolsas, faltaban bastantes bolsas, algo así. Sí, sí, me dijo que no había llegado todo. Incluso me dijo, tú quizás has estado lleno de obra. No, yo solo fui cuando estaba como en el centro administrativo una vez, nada más, también fui, le dije así. Correcto, díganos, según usted ha podido ver de las guías de remisión, en todo caso, como residente y supervisor, era el señor Pablo y el señor Camilo Saavedra. Sí, doctor. Díganos, entonces, durante el periodo de estas personas, era donde se, según las guías, habría ingresado las bolsas de cemento. Sí, doctor. Correcto. Porque se había consolado de todo ya, de todas las bolsas de cemento. Yo, magistrado, considero suficiente. Muchas gracias, doctor. ¿Actor civil? Doctor Walter. Doctor Walter. ¿Actor civil? ¿Actor civil? Doctor Walter. Sí, magistrado, sí, magistrado, disculpe, tenía problemas con la conexión. Un detalle nada más, al testigo. Señor testigo, ¿me escucha? Sí, doctor. Ya, usted administrativamente, si bien es cierto, no estaba en obra, como lo dijo, pero administrativamente tenía constancia de la recepción de bolsas de cemento, ¿cierto? No, 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 porque también la comunicación no era constante ya y no, no tenía conocimiento. ¿De la recepción de bolsas de cemento a usted no se le daba cuenta documentalmente? No, 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 nada, doctor, nada. Ya, una pregunta última. Como trabajadora de la institución, ¿usted sabía si después de diciembre del año 2016 todavía se recibieron bolsas de cemento? No, no, desconocía. Ya, no más preguntas, gracias. Doctor Elisabe, por el mismo término de Ministerio Público. Doctor Elisabe. Contra interrogatorio, doctor Eliserve Doctor Eliserve Doctor Ian Carlos Doctor Ian Carlos Doctor Ian Carlos Bien, al parecer creo que tiene dificultades situación por la cual inclusive acaba de salir de la presente aula por medio del cual estamos desarrollando de manera virtual la presente audiencia Doctor Eliserve Doctor Guifredo Sí, señor magistrado Inicio, doctor, hasta que se conecte el doctor Eliserve Por el mismo término, doctor Ya Buenas tardes Señora testigo ¿Me escucha bien? ¿Cómo estás, doctor? A ver ¿Qué tipo de estudios cuenta con usted? Yo soy bachiller en contabilidad, doctor Ya, correcto ¿Y usted bajo qué modalidad fue contratada? Por terceros Correcto ¿Emitía recibo por honorario? Sí, emitía recibo por honorario, doctor ¿Usted fue contratada para ser asistente administrativa o otro tipo de labores? Asistente administrativo, doctor ¿Podría explicar qué tipo de labores hacía? Ya, doctor Bueno, mis funciones eran realizar, como ya lo había manifestado anteriormente Lo que, redactar los informes de conformidad Hacer seguimiento de los pagos Para, desde cuando ingresaban los materiales Bueno, como llegaba ya las facturas Y, este, hacer lo que son los pedidos de requerimiento o pedidos de los materiales Que manejan, el cual se hacía mediante tiga Este Si en caso, este Los proveedores no contestaban Me informaban la oficina de logística Para poder yo comunicarme Y llamarles, ¿no? Para que puedan, este Manifestarnos Si ya llegaron los materiales o no Si yo llevo ahí Y Eso fue todo, doctor Ya, conforme Ya, ahora ¿Usted ¿De qué tiempo, qué tiempo laboró? Yo empecé a elaborar desde el 29 de agosto del 2016 Bueno, mi contrato tenía que terminar el 5 de marzo Pero, en cuestión de cómo se paralizó la obra Yo estuve elaborando hasta el 22 de mayo del 2016 Me quedé un mes adhonore todavía Para ir elaborando Desde ahí, ya, como ya terminó mi contrato Me retiré, doctor Conforme En el mes de septiembre del 2016 La obra Contaba con proveedores de cemento Ay, doctor Habían mandado Mediante una convocatoria Lo que era la sugerencia Como era de un monto fuerte Una convocatoria Y ahí fue donde ganó el proveedor Y no recuerdo exactamente En qué fecha fue Que ganó Y llegó el cemento A obra Doctor Ya, correcto Cuando usted ingresa El 29 De agosto Del año 16 ¿Ya la obra se había iniciado? Sí Sí, ya estaban ya Laborando, doctor Si no me equivoco Sí ¿Recuerda más o menos Cuando inició la obra? No, doctor No, no recuerdo Ya, correcto ¿Cuántas veces visitó usted la obra? Una vez En lo que estaba ahí Cuando estaba residente y supervisor El doctor Camilo Y el ingeniero Pablo Después La segunda vez Con el arquitecto Alex Cuando entró como residente ¿Cuándo fue con el señor Camilo y Pablo? ¿Aproximadamente qué fecha fue? En diciembre En diciembre ¿Diciembre de qué año? Del 2016 Ya, correcto Cuando usted visita la obra En diciembre del año 2016 Observó en la obra Que se ejecutó Un muro de Concreto De concreto Un muro de contención de concreto O un muro de mampostería y piedra ¿O qué es? ¿No responde? No responde Doctor Doctor Las preguntas tienen que ser Con respecto A lo que ha preguntado el Ministerio Público Y con respecto A lo que se ha dado lectura ¿Para qué ha sido admitido, doctor? Doctor Por favor, reformule su pregunta, doctor ¿Tiene usted conocimiento Señora Mariela De algún tipo de Canje de materiales? No, no tengo conocimiento, doctor Ya, correcto Ya ¿Tiene conocimiento Si la obra Tuvo algún tipo de paralización ¿Debido a qué? Sí, fue por las lluvias Del mes de enero Que vino De noviembre En los estados Ya ¿Usted tuvo conocimiento De algún Faltante de cemento? Eso fue yo Después Cuando el arquitecto Alex Me manifestó Que faltaba Que fue un Enero De un Enero De un Enero Ya Pero esa Digamos Esa comunicación Que le hicieron En el arquitecto Alex ¿Fue verbal O por escrito? Verbal Fue, doctor Cuando entró El arquitecto Alex Y me hizo un informe Para poder responder A ese informe Ya Cuando usted Este Estuvo laborando ¿Presentó algún tipo De informe Con relación Al cemento? Sí Presenté un informe Ahí Apuntando Las órdenes De compra Y también Ahí Donde Se Existe También El señor Andía Y las guías De remunercio Apuntando Todo Eso Doctor Ya Pregunta Usted Como asistente Administrativa ¿Realizaba Algún tipo De control Con relación A los materiales De la obra? Doctor En una De mis Usamos Estaba Realizar Este tipo De control Pero Como yo No iba A obra Yo no Podía Realizar Este control No Realizado Porque A mí No me Llevaban A obra Porque Siempre El carro Iba Lleno Y O sea Me dejaban La misma Castro Víctor Durante Durante El tiempo Que estuvo Elaborando El señor Camilo El señor Pablo ¿Usted ¿Usted Tuvo Conocimiento De algún Tipo De irregularidad Con relación Al cimiento No Cuando Estaban Laborando Ellos No Doctor No sabía Nada ¿Cuál Correcto Y con Relación Al Proveedor Al proveedor Durante el tiempo Que usted Trabajó Al proveedor De cimiento ¿Usted Tuvo Conocimiento Si Digamos Le aplicaron Algún Tipo De Observación Con relación Al entrega De cimiento No Doctor No 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 Tenía Conocimiento Nada De eso Cuando Cuando Entró El nuevo Residente De Or El arquitecto La torre ¿Cambió De proveedor De cimiento? No No Yo Sepa No Doctor Porque Él no Podía Cambiar Como Se Había Ganado Por Una Convocatoria Y La Oficina De Lo Que Es La Sugerencia De Clastro Virgen Era El Encargado De Cambiar Lo Que Era Proveedores Y En Caso No Incumplían Porque Ellos Eran Los Que Realizaban Los Pagos Entonces Durante El Tiempo Que Usted Trabajó Usted Trabajó Con El Mismo Proveedor Desde Inicio Ya Muchas Gracias Gracias Señor Directo Señor Magistrado Me permite Por favor Disculpe Doctor Doctor Me Hace El Llamado Y Por Temas Técnicos Espero Que Gracias Doctor Señorita Mariela Valladolid Buenas Tardes Le saluda El Abogado Y Aclaro Vamos De Precisión Y Aclaración Por Mi Parte Por Favor A Ver Al Mes De Diciembre Del Año 2016 Por Cuántas Bolsas De Cemento Se Pagó Al Proveedor Se Pagó Por 12 Mil Bolsas De Cemento Correcto A Esa Fecha Es decir Al Mes De Diciembre Del Año 2016 Ha Existido Algún Informe Alguna Disconformidad Para Efectos Del Pago De Alguna Área No Doctor No 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 Quisieron Saber Ningún Bien No Más Magistrado Y Muchas Gracias Ningún Año Magistrado Miembros del Colegiado Miembros del Colegiado Ok Doctor Señora Mariela Usted ha indicado que ya usted trabajó ya cuando la obra estaba ya había iniciado Bien Usted también concluyó o sea usted también trabajó hasta que concluya la obra No no doctor porque yo cuando me retiré seguían ejecutando la obra ¿Cuántos meses después que usted se retira concluye la obra desconozco doctor ya no llegué a saber nada ya de la obra Usted ha indicado que la obra ha acudido dos veces ¿No? Sí doctor ¿Usted sabe si en algún momento se ha fluctuado o ha habido cambio de materiales con respecto a los cementos? No doctor ¿Usted sabe si alguna modificación en la ejecución de la obra hasta el momento que usted ha elaborado? No doctor ¿Usted sabe algo respecto al tema que se había cambiado con respecto a mampostería con un muro de concreto ¿Sabe algo respecto de eso doctor ¿Usted qué tipo de trabajos ha informes de conformidad conformidades doctor como ya lo he manifestado realizaba los informes de conformidad me encargaba de redactar los informes para que así yo les así esperar cuando llegaba el residente y supervisor lo revisaban y firmaban ellos para yo entregar a lo que es el oficino de infraestructura y así hacer seguimiento de la documentación ¿Usted redactaba los informes mensuales del supervisor y residente de hora? No 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 lo que son informes de conformidad nada más lo que son informes de conformidad hacer el seguimiento de los pagos respecto a la adquisición de materiales ¿no? Sí señora Mariela le agradecemos bastante puede desconectarse incorporamos el presente examen al presente proceso vamos a comentar al ministerio público si hay algún órgano de prueba pendiente para su actuación doctor Gary bueno yo tengo el encargo expreso de estos testigos magistrados por ausencia del responsable de la carpeta yo bien vamos a hacer una pausa a efectos de verificar qué órgano de prueba está pendiente de su actuación una pausa de dos minutos gracias Gracias. 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 a las partes procesales. ¿Ministerio Público? Conforme, señor magistrado, pero por favor le pediría, ¿tejo examen de perito, examen de acusados también? Doctor, falta un testigo a ser examinado, Gregorio Enrique Segual, y dos peritos, doctor. Veo que faltan dos testigos, yo sí y más que lo otro. Y Raúl Antonio Morales Lagones, eso es respecto a lo que el Ministerio Público ha postulado, doctor. Ah, entonces, examen de testigos y peritos, doctor. Sí, doctor, un testigo y dos peritos, doctor. Parece que es dos testigos, doctor, y el reciño más que lo otro. Y el reciño me declaró la semana anterior, doctor. Ah, ya, ya, doctor, ya. Conforme, conforme, gracias. Por sí. Señor magistrado, 26 de julio, pero ¿a qué hora? Dos y treinta. Conforme. Adelante, doctor, adelante, doctor. Doctor, ¿me sirve? Doctor, ¿podría ser, por favor, a las tres treinta en adelante, toda vez que a las dos cuartos tengo una audiencia a continuación de juicio oral con el señor presidente, con el doctor Alan? Eso lo pongo en consideración del doctor, por favor. Doctor, atendiendo que este juzgado despacha y son casos que han sido declaradas nuevas, creo que el doctor tiene conocimiento que va a dar preferencia a este juzgado, ¿ya? Así es, ¿se va a coordinar con el doctor Alan? Claro, solamente ponía en conocimiento, doctor, a efectos de no perjudicar en cuanto a la espera, porque entiendo que el principio de inmediación va a ser difícil el doctor Alan estar en dos juicios en el mismo. Doctor, se va a coordinar con el doctor Alan y el doctor va a ser de que se va a dar prioridad a la juzgada de penal colegiado. Doctor, doctor, notifico mi conforme su nombre de trabajo. Ok, doctor, bien, siendo las 15 horas, las 16 horas del día 18 de julio del 2023, vamos a dar por culminado la presente. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor, muchas gracias con todo, permiso. Gracias. 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 Gracias.